Algunos partidos que se les canceló sus personalidades jurídicas el año pasado se mantienen con la esperanza de recuperarla. Para el analista político Francisco Delgadillo no hay tiempo, ya que la ley establece que se debe haber obtenido un año antes de un proceso electoral. Nos apegamos a la ley electoral, no, porque la ley electoral dice que al menos tiene que presentar el 80% de las directivas en cada municipio. Eso significa 122 municipios y si llega el consejo a augmentar uno por año, significa uno por día, 122 días. Y estamos hablando de cuatro meses y el proceso electoral es en noviembre. Es muy difícil, es iluso creer que te van a dar la personería jurídica. Además la ley establece que debes haber obtenido la personería jurídica un año antes del proceso electoral en el cual vas a participar. Entonces yo no veo cómo, solo que la anden entregando ahí con carretillas, ¿verdad? Cosa que tampoco veo en este momento la posibilidad ni la voluntad de hacerlo. Delgadillo dijo que no se puede violentar la ley para dicho proceso. Alguien me dijo a mí que tenía promesa. Entonces yo creo que se están basando en promesa, que también no se ponen a analizar ellos que no puede violentar la ley. Y la ley es clara, la ley te dice cuáles son los mecanismos, los métodos y las formas que debes de usar para obtener la personería jurídica. Y no puedes cumplirlo en el tiempo de acuerdo a lo que nos falta para iniciar el proceso electoral. A mí si lo que le llaman seguimos, lo que le llaman los conservadores no sé cómo, el PRD y todos los demás partidos políticos que le han sido quitadas o que están solicitando personería jurídica, ya no tenemos posibilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.